Pues mire, esto es divertido porque estamos conociendo, hace ocho días, fíjate, te voy a contar algo. Hablamos de la anorexia y de la bulimia. Y hoy venimos y hablamos de este tema y dijimos que vamos a tener la otra cara de la moneda, ¿no? En cuestión como de obesidad y demás. Y todo viene a caer a lo mismo, las ganas de querer formar parte de algo. Y ver cómo rayos le haces, pero encajas porque encajas. Esas exigencias de verdad de la sociedad nos pueden llevar a, bueno, en tu caso hoy estás bien, perfecto, lo entendiste, sirvió la lección. Pero hay quien, pues la pasa muy mal y la pasa muy mal el resto de sus días, ¿no? Y lo decimos bonito. Y hay consecuencias. Y si no se mueren. Sí, exactamente. O sea, perdón, pero la realidad es que en el camino te puedes morir. Y otro tema que espero no lo escondes, los papás deben de ser unos aliados, unos guías, unos ángeles que o nos ayudan a volar o nos terminan enterrando. Entonces, tú gracias a Dios tuviste y tienes un papá maravilloso que te coachó y estuvo duro. ¿Cómo fue? En realidad mi papá y mi mamá me han ayudado bastante. Ay, Dios. Fue, mami, perdón, te amo con todo mi corazón, pero necesito decir esto. Sí, claro. Fue un caos. Yo sentía que era una pelea interna. Yo sentía que era una pelea interna porque mi mamá siempre ha sido delgada. Siempre. Mi mamá fue mi señorita Sinaloa. Fue. Lo dijimos la semana pasada. Aquí está nuestro caso. Había mucha relación. Y mi mamá fue la musa del arte en su escuela. A cualquier escuela que entrara, ella era la reina. Era muy hermosa, es muy hermosa incluso. Y mi mamá ya es delgada por naturaleza, entonces yo me acuerdo que yo me sentaba en la mesa. Uy, nunca le he dicho esto, ¿no? Pero a personas conscientes, así que dilo porque hay que soltar, te digo que hay que liberar. Yo me acuerdo que me sentaba en la mesa y mi mamá estaba desayunando y me decía, hija, no comas eso porque vas a engordar, pero ve. No, no ella con tal de que yo me sintiera mal, pero me decía, veme, yo estoy delgada, yo soy una mujer delgada. Pero ella me lo decía normal, o sea, yo creo que ella me lo decía, yo soy una mujer delgada, mira, no comas eso. Pero yo lo sentía como, yo soy una mujer delgada. Sentía como ese reto de que... Competencia. Ajá. Claro. Y mi papá por otro lado, mi papá por otro lado era como, ay, tú está bien, come, haz ejercicio, mira, cuida tus calorías. Era como más relajado. Ambos me han ayudado bastante. Mi mamá me ama, mi mamá me quiere y no me quería ver así. A ella sufría verme comiendo cosas que no tenía que comer, pues. Y mi papá me decía, hija, tienes que hacer ejercicio, no puedes estar sin hacer ejercicio, tienes que cuidar tu templo, tu cuerpo, es tu herramienta de trabajo. Y hasta la fecha, todo eso, todo ese conflicto, ahorita ya lo entendí hace unos años y sé que si quiero funcionar en lo que sea que tú hagas, si tú eres blogger, si tú eres maestra, si eres conductora, si eres doctor, si eres empresaria, tú tienes que cuidar tu cuerpo, tu templo, porque realmente es tu herramienta de trabajo. No puedes andar por la vida diciendo, ay, le meto cochinadas, se hace cuenta que te está suicidando, pues. Bueno, es que detrás de todo eso, la realidad es que hay algo emocional. Ajá. A eso, eso me voy a preguntar, emocionalmente. Oigan. Atendiste la situación, porque es muy profundo lo que estás hablando. Sí, sí, sí. Ay, yo ya. Por favor, déjame hablar. Te dije que sí. Te dije que sí. De hecho, no lo he mencionado en mis redes sociales, pero yo creo que sí lo voy a mencionar. Exclusiva, ser consciente. Sí, ok. Yo fui con una terapeuta. La primera vez que voy con una terapeuta a mí se me hacía algo muy extremo porque yo decía, yo no necesito ir con una terapeuta. Pero lo que hizo, lo que hizo ella fue que desbloqueó algunas cosas que yo traía bloqueadas. Si es verdad eso, yo siento que eso me ayudó también bastante porque uno viene cargando con cosas, con culpas. Claro. Y lo que hace el cuerpo, ya me estoy yendo a otro tipo de cosas. No, aquí ya lo digo. Pero es que forma parte, por ejemplo, del ser consciente y mucho lo hablamos. O sea, todo lo que tu cuerpo, o sea, si el físico ves, es porque adentro tienes mucho que decir. Ajá, entonces lo que hace el cuerpo es abrazarte. O sea, dice, no, tu alma, tu alma, tu corazón y tu espíritu, dice, no, yo te amo, no te preocupes. Yo estoy aquí para cuidarte, para protegerte. Y tú empiezas a llenar esos vacíos, esas emociones, o que es lo que hace mucha gente, también se enferma, y le da mucha gripa, hay mucha tos, todo lo que te ha que salir del cuerpo, pues es tristeza. Claro. Entonces, el paso con la terapeuta sí fue muy importante. Sí, te desbloqueó y empezaste a tener conciencia de tu cuerpo y tu forma de alimentarte. De repente sí flaqueó, la verdad. O sea, de repente sí se me cuatrapé una que otra cosa, pero de volada. ¿Sabes qué? Tengo que retomar esto. ¿Y cómo superaste el hecho de, bueno, ya fue todo este proceso y ya no hiciste aquello que era como el objetivo? O por donde empezó todo el rollo, ¿no? Que era el ballet. No, de hecho estoy haciendo justo lo que amo. ¿Qué estás haciendo ahora? Estar en los escenarios. Y vean, ¿y qué escenarios? Pero, espérate. ¿Y la academia? Es que ya está cuando la vas a poner. Es verdad. ¿Esa pa' cuándo? Yo creo que al final de cuentas estoy cumpliendo mi objetivo, estar en los escenarios y... Y eres empresaria. Y soy empresaria. Exacto. Entonces... Es que mira, aquí perdón que te interrumpa, pero la realidad es que ella, o sea, usaba el ballet como pretexto para... Pero nunca. Está en el bobo, en el bobo. Y su pasión es lo que está haciendo ahora. Pero era parte también de lo que tú veías en casa, ¿no? Sí, pero... Mi pasión es ser empresaria y el arte. Y comunicar, porque además tienen mucho que decir. O sea, estamos juntos en esto y regresando, yo sí quisiera que nos platicaras, porque hablábamos, ¿no? Hace ratito. Es que hoy, por ejemplo, niños pequeñitos, de verdad de kinder, quieren ser youtubers. ¿Quieren ser youtubers? Sí. Entonces, a ver, vamos a platicar también esa otra parte que se ha dado mucho y cómo es que se vuelve un negocio. Ajá. Yo tenía que ser y quiero saberlo todo. Y de ese negocio, cómo también te echaste todo. Oiga, regresamos en Ser Consciente, por favor, porque tenemos una invitada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!